¿Crees que no? Siento que es un match muy feo para ganar un gol, porque... Pero Pikachu es un personaje muy rápido y gombeo mucho. Ay Dios. Lo único que es, tiene a favor de ganar dosis que pega duro y Pikachu es un personaje que creo que sí. Lo puede volar bastante rápido, ay Dios mío. O sea, ve. Es una grosería. ¡Ay, Dios mío! Y lo mató. Pikachu es un personaje que casi no mata, así que cuando sea un porcentaje huyan. Y no le entrarían todos los golpes del señor. Y además es un personaje muy rápido, gombea bastante rápido. Y ya no lo piensan. Ay, que linda todo. Es muy difícil. ¡Ay, Dios ya no llegó! ¡Ah, las plataformas! Esa cosa tan adorable. Es letal. Yo también. Están todos culean. Yo también. Todos los Pikachu me sacan. No importa que no sepas jugar a Pikachu, que me los mira va a perder. ¡Ay, Dios mío! Él no sepas jugar. No lo piensan. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 Deja que corra y haga lo que quiera Mientras lanza sus Sus truenos Más Además de que ganan la opción Esto es bastante culera Esto es muy feo Disculpe de que han tenido los tres no seguimos Lo hubiera sido seguido Me hubiera ido por todo Me hubiera suicidado Al final Desespero